turno de hablar de los Pittsburgh Steelers de cada temporada dos mil veinticuatro sabemos todos todos lo tenemos muy claro que Mike Tomlin no ha tenido una temporada por debajo de punto quinientos desde que llegó a la franquicia sin embargo esta temporada luce complicado incluso su su total de victoria está en ocho y medio no pensando en que justamente está en la línea de punto quinientos récord en dos mil veintitrés diez ganaron siete perdidos entraron a playoff no entraron a playoff por la puerta de atrás en la última jornada pero quedaron fuera de inmediato de inmediato quedaron fuera los Pittsburgh Steelers vamos a ver altas y bajas de los Pittsburgh Steelers para dos mil veinticuatro llegaron dos corebacks se fueron los tres que estaban y eran dos corebacks Russell Wilson y Justin Fields que al menos en el training camp están peleando la posición de coreback titular literalmente en la que peleando sí exacto literalmente a aguamazos a madrazos están peleando Russell Wilson lo platicamos ayer con José Pablo Cuello ha tenido problemas físicos lo que le ha dado a Justin Fields y le ha abierto la puerta para poderse quedar con esa posición trajeron también de receptor a Van Jefferson a Patrick Gwynn que me parece una gran contratación y cordial Patterson como running back equipos especiales el receptor lo que haya necesidad de hacer bajas los tres corebacks se fueron pique trubilce y rudolf perdieron a deontay johnson que es receptor era por Carolina perdieron Allen Robinson y perdieron a James Pierre entre sus cornerbacks clase de draft de los Steelers dos mil veinticuatro me parece una clase bastante buena eh Troy Fautanu offensive tackle en su primera ronda de la universidad de Washington ese ese Washington que llegó a disputar el campeonato en el último partido en contra de la universidad de Michigan Zach Frazier de West Virginia un centro Roman Wilson como receptor también de Michigan ya seleccionó ya seleccionó pero no es no es nada grave Peyton Wilson Mason McCormick Logan Lee y Ryan Watts esa fue la clase del draft de los Steelers del dos mil veinticuatro vamos a ver cómo están las apuestas para Pittsburgh híjole híjole para ganar el Super Bowl más cuatro mil novecientos para ganar la AFC más dos mil seiscientos para ganar su división más ochocientos son los más desfavorecidos para ganar la división su over under de victorias está en ocho y medio los Steelers son los más apostados al over en Las Vegas pues es que es o sea ahí si la estadística no miente es seguir la estadística seguir la estadística ganar al menos nueve partidos siempre se las encuentran se encuentra la manera vamos a ver su calendario para que entre todos podamos neta lo quieren ver pobres güeyes neta tienen un cierre de miedo abren en contra de los Falcons y en contra de los Broncos reciben a los Chargers visitan a los Colts juegan en casa en contra de los Cowboys visitan a los Raiders juegan en casa en contra de los Jets y los Ravens antes de su semana bye para hacer para después visitar a los Comandres pero ojo con este cierre en casa en contra de los Ravens visitan a los Browns visitan a los Bengals reciben a los Browns visitan a los Eagles visitan a los Ravens cierran la temporada recibiendo a los Chiefs y a los Bengals que me perdone Mike Tomlin y que me perdonen absolutamente todos no hay manera de que Pittsburgh gane nueve partidos con ese cierre que van a tener y tomando en cuenta que su posición de coreback de alguna otra manera es inestable y si quisieras tú pensar que en algún momento de la temporada se va a estabilizar pues no es al principio esa mitad de temporada justo yo no veo empiezas empiezas tu calendario contra equipos no sé qué se cayó entre equipos que están en una situación similar a la tuya no mucha incertidumbre la que puedes ganar seis ganar cuatro tú también estás en esa situación sí 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 es una situación de incertidumbre de los dos los Raiders los primeros Falcons Denver equipos no no somos Chargers más que nadie exacto partidos cerrados no partidos que se van a definir como le gusta Pittsburgh que si me dices ya ya tengo estabilidad en la posición de coreback pero por supuesto que no eso o sea no es el momento para que la vayan a tener pero suelen tropezarse con victorias en los partidos como los que se enfrentan al final no pero el año pasado con el que tú quieras de Pickett Rudolph o el que tú quieras ganar un diez partidos y peor que eso ya no puedes tener una o sea una jugada de coreback peor que la de Kenny Pickett ya no la puedes tener con el que sea Russell Wilson o Justin Fields yo no te sorprendería no puede ser peor ni uno de esos dos puede ser peor que Kenny Pickett no hemos visto en ningún momento bueno me vas me lo vas a negar pero la verdad no hemos visto el potencial que prometió a Justin Fields no por un stretch tuvo un stretch bueno pero no hemos en 2022 el final de 2022 fue como lo más prometedor que hemos visto en la vida no no tuvo partidos de más de 250 yardas y más de 100 corriendo en 2022 eso suena impresionante para los Chicago Bears pero este yo creo que la racha se rompe y estos Pittsburgh Steelers no van a no van a llegar a playoff es que a partir de la once es posible que pierdan todos los partidos si igual y igual y sorprenderá guau le saquen uno a Browns porque siempre le saquen una es que si en esa división siempre se pelean ahora y en la última semana contra Bengals igual ya ganaron la división y ya descansa pero fuera de eso lo hago complicado tú que conoces bien a Justin Fields o sea no crees que puede ser un experimento que les funcione de maravilla y lo vuelva a ser Tomlin o sea yo rezo por eso porque si Justin Fields tiene arriba del 50% de los snaps en la temporada la selección que le dan Chicago se convierte en cuarta ronda una sexta no lo regalaron básicamente para luego por eso yo sí creo que Justin Fields le va a ganar le van a la chamba Russell Wilson sinceramente además Russell Wilson tiene sus temas personales que no acaba de caerle bien a la gente no sé personales y físicos casi casi un miembro de un culto pero si si es el mejor cuarto de corebacks de la NFL no güey no puede estar Patrick Mahomes y el Butcher y es el mejor cuarto de corebacks no o sea a ver lo que vimos el año pasado de seis mil lesiones de corebacks no Anthony Richardson y Joe Flacco es el más y luego es el más protegido para una lesión pues sí güey para para ganar seis mil a eso me refiero está por digarópolo y mira que Russell Wilson ves los stats no jugó mal el año pasado pero pero dijiste una verdadera atrocidad una aberración porque lo que sea güey es que a ver el Justin Fields que hemos visto en la NFL con todo el dolor de mi calzón no hay más Russell Wilson no hacen uno güey no hacen un Mahomes entonces literalmente Mahomes y traer del retiro a Chamarcus Rose está sumando un punto cuarenta con un punto treinta y dos o sea literalmente no y además pues se trajeron a Arthur Smith que ya lo comentábamos como head coach fue un desastre en Atlanta se trajo a Cordarell Patterson que también insistió con él el año pasado teniendo a Villan Robinson y Algier insistí en darle la roca a Cordarell Patterson se lo trae ahora a Pittsburgh quizá para el tema de los regresos para el tema de equipos especiales pero igual ahí tienen al Molusco Warren y a Najee Harris entonces pues quién sabe que tenga a pesar de todo a pesar de todo tomando en cuenta lo que es Mike Tomlin lo que suelen jugar esos equipos ellos si sienten la camiseta se rifan cada partido yo no apostaría al under sinceramente o sea yo no apostaría ni al over ni al over ni al under pero definitivamente aparte al under el momio es que lo creo no apostaría al under de victorias no le metes un centavo estos güeyes no yo tampoco no típicos que acaban 8-8-1 y se jode se jode la pues la ofensiva no está tan mal igual y Pickens puede dar el salto o sea si Pickens el año pasado superó las miliardas y tuvo varios touchdowns con el que tú quieras están estabilidad en la posición de quarterback no digo que Justin Fields no lo pueda hacer no lo ha demostrado y lo de Russell Wilson lo que sí van a tener que no tienen pues mínimo en el draft se reforzaron bien su línea ofensiva sí siempre tenemos y defensa tiene una defensa respetable trajeron a Patrick Quinn tienen tight end muy bueno con el fraile sí tienen o sea en el papel no se ve mal pero ya que ves el calendario lo que sí es que están destinados a quedar fuera de playoff ¿no? en esa división con toda sinceridad el calendario que tienen con ese cierre menos de una lesión lo que platicábamos también con JP es cuánto le va a durar la paciencia con con Tomlin con la clan extender para lo que decíamos continuidad o continuismo Tomlin va a acabar la temporada aunque quede ser Tomlin no si obvio pero digo si si esta temporada este queda ya este 7-10 lejos de playoff continuismo ¿no? exacto cerramos el tema